Girón es uno de los 13 cantones de la provincia de la Azuay, en los cuales el toque de queda y las medidas de emergencia han sido levantadas debido a que existe un semáforo en verde que da aquí a este canto. Bueno, de acuerdo a lo que el Ministerio del Interior y el Consejo de Seguridad Pública asesoraron al señor presidente, él tomó esa decisión, principalmente los, como usted dice, 13 cantones de aquí en la provincia de la Azuay están con semáforización verde. De todas maneras, todo evento que se ejecute tienen que tener el plan de contingencia y también hemos coordinado con la policía para que ellos hagan un análisis del escenario y si es que se presenta alguna novedad, está en capacidad de clausurar siempre y cuando exista alguna amenaza latente. Si no existe eso, continuará con la normalidad y eso sí bien realizados los planes de contingencia. Señor gobernador, los operativos, policía, ejército van a continuar. Bueno, estamos en los 15 cantones, estamos trabajando, tengo la designación del señor presidente para trabajar principalmente en lo que se refiere al estado de excepción, apoyando tanto al ejército como a la policía nacional. Hemos dado buenos resultados, principalmente con el control del centro de rehabilitación turi, que es donde se genera ese turismo antedilincuencial que afecta a la población. Hoy tenemos el control total del centro de rehabilitación y vamos a seguir trabajando en esa ley, visitando los cantones, visitando los barrios, generando esa cultura de seguridad que todavía nos falta aquí en todo el Azuay, pero con el apoyo de ustedes, medios de comunicación, con el apoyo de la empresa privada y de autoridades, así como este alcalde que tenemos aquí, Cristian Ochoa, vamos a seguir trabajando. Señor gobernador, el cantón Girón en las estadísticas asoma con un cantón como que actos delictivos no hay, sin embargo lo que pasa también es que no se reportan o no se refleja en la estadística de la fiscalía. Y ello no es porque la gente no quiera denunciar, hay bastante abigeato y esas cosas. Existen aquí unos dos ciudadanos, amenazan, agreden y la fiscalía no puede hacer nada. Bueno, nosotros vamos a intensificar operaciones militares y principalmente operaciones de inteligencia. De acuerdo al decreto ejecutivo del señor presidente, al estado de excepción, se puede conducir operaciones militares. Y eso implica que en cualquiera de los 15 cantones nosotros podemos intensificar estas operaciones que nos da poder hasta de allanar, en caso de que sean verificados en infragancia y con el apoyo de la fuerza pública podemos detener a todos los malos elementos que existan en toda la provincia.